¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Bubba! ¡Y él es Toby! ¡Y él es Jack! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola Bubba! ¿Dónde estamos? ¡En la granja! ¿En la granja? ¿Y qué hay en la granja? ¡Animalitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo descubrimos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos juntos a aprender! En la granja hay un granjero que les lleva su comida Si se enferman él los cuida hasta que se sientan bien Hay vacas que hacen mú, cerditos y ovejas Hay conejos y gallinas y caballos también Descubriendo la granja, descubriendo la granja Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender Descubriendo la granja GALA GALO 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 VACA CAVALO CAVALO OVEJA CERDO CERDO CONEJO CAVALO 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 ¡Hola, gallito! ¡Cocorocá! Está saliendo el sol El gallo no quiere cantar Porque tiene mucho sueño Y quiere dormir un poco más Señora gallina, llame al gallo Para que cante su corococo Está saliendo el sol La gallina no se quiere despertar Porque puso muchos huevos Y quiere dormir un poco más ¡Cocitos! ¡Cocitos! Llame a la gallina Que llame al gallo Para que cante su corococo Está saliendo el sol Los pollitos no se quieren despertar Porque comieron mucho maíz Y quieren dormir un poco más Niñas y niños Ya vemos a los pollitos Que llamen a la gallina Que llame al gallo Para que cante su corococo ¡Corocococo! El gallo hace corococo El gallo hace corococo Que llame al gallo hace corococo ¡Cocitos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Mmm, muy bonito eh! Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no puede andar en bicicleta, no puede bailar ballet Me gusta caminar muy espacito, yo nunca la vi correr Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no come sentada en la silla, no toma la sopa con cuchara La vaca solo come pastito mientras pasea por la granja Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no usa zapatos colorados, no usa vestido azul Anda siempre de blanco y negro y le gusta decir muuuh Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no hace muuuh 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Es una ovejita! En la granja hay una oveja y le gusta conversar Todas las mañanas yo la voy a visitar Le digo muchas cosas y contesta siempre igual Oveja que suave es tu lana, es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer un abrigo suavecito Oveja que suave es tu lana, es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer un abrigo suavecito En la granja hay una oveja, come pasto todo el día Y después si tiene sed, toma un poco de agüita Yo la quiero mucho, mucho, esta oveja es mi amiga Oveja que suave es tu lana, es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer un abrigo suavecito Oveja que suave es tu lana, es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer un abrigo suavecito La abrigo suave es tu lana, es blanca y con muchos rulitos Oveja que suave es tu lana, es blanca y con muchas � Que suave es tu lana, es blanca y con muchas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oveja! 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 ¡No! ¡Oveja! 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 ¡Una banana! A dormir mi conejito, mi copito de algodón, mientras duerme tranquilito, yo le canto esta canción. Duerme, duerme, la noche ya llegó. Ya comió su zanahoria, por la granja se paseó. Dando saltos y saltitos con su cola de pompón. Duerme, duerme, la luna ya salió. A dormir mi conejito, mi copito de algodón. Mientras duerme tranquilito, yo le canto esta canción. Duerme, duerme, sueña con mi amor. Al colegio le encanta la zanahoria. Duerme, duerme, la noche ya salió. 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 Me contaron que en la granja hay muchos animales Unos chicos, otros grandes, yo los quiero conocer Hay vacas que hacen mú, cerditos y ovejas Hay conejos y gallinas y caballos también Descubriendo la granja, descubriendo la granja Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender En la granja hay un granjero que les lleva su comida Si se enferman él los cuida hasta que se sientan bien Hay vacas que hacen mú, cerditos y ovejas Hay conejos y gallinas y caballos también Descubriendo la granja, descubriendo la granja Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, vaquita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!